Los integrantes del ballet Procloreco de los Once Pueblos, nos encontramos muy tristes solo de pensar que nuestro amigo Alfredo Ibrahim Rodríguez Gómez, mejor conocido como Reiko, dejó de existir. Todos nosotros, al igual que ustedes, nos gustaría o quisiéramos pensar que él solo está haciendo un largo viaje en el que algún día lo alcanzaremos, quizá dentro de mucho o quizá dentro de poco tiempo, pero todos nosotros algún día estaremos acompañándonos. Nos han dicho que las personas buenas van al cielo para gozar del reino de Dios, y estamos seguros de que él podrá gozar de este reino. Amigo Reiko, en estos momentos Dios te está recibiendo con los brazos abiertos, y nosotros te despedimos con el corazón hecho pedazos, ya que no nos esperábamos que te puedas seguir tan pronto en nuestro olvido. Recordemos que solo te vas físicamente, porque cada una de nosotras queda lo mejor de ti. Te recordaremos siempre con cariño y con la sorpresa que siempre nos dices de regalar. Hasta siempre, gran amiga. Gracias. 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 Gracias.